Estamos ahí en 1 Corintios 3, en 1 Corintios 3, y vamos a ver los primeros seis versículos, o siete versículos. Estamos ahí en 1 Corintios 3, versículo 1 dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podías digerirla, ni aún ahora podéis. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, sino ministros de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté a Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y estamos ahí, el título del sermón en esta noche es Dios que da el crecimiento. Vemos ahí que Dios que nos dice. Y lo que está pasando aquí es, Pablo está diciendo que no los puede ni dar, o sea, no puede hablar con ellos espiritualmente, o sea, con la palabra hermano, porque todavía están pensando en la carne. Y dice, o sea, entre ustedes, dice, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, entonces están batallando con celos, con contiendas y con divisiones, y luego están escogiendo a líderes. Dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo de Apolos. Pero, ¿qué les dice Pablo? Dice, ¿quién es Pablo? Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído. Y él está hablando de que creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Y eso según los que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y la Biblia nos instruye de que el trabajo de Dios es un trabajo que siempre va a dar fruto, siempre es algo que planta. Y es importante entender, ya que pasamos, ya que estudiamos lo que es la base o el fundamento de la fe, de que el trabajo que Dios nos da, no siempre vamos a ver los resultados como nosotros pensamos. Y que si nos enfocamos incorrectamente, nos vamos a enfocar en los celos, en contiendas, en divisiones, pero lo que debemos enfocarnos es en el trabajo de Dios, ¿verdad? Dice, unos plantan y otros regan. Y eso es lo que pasa a veces, o sea, a veces vamos a ganar almas y llegamos y alguien ya habló con ellos de Jesucristo y nosotros nada más regamos o tenemos el fruto de esa semilla que dejaron, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos que ir a plantar y la gente nos dice que no, y quién sabe quién puede venir detrás de nosotros y llegarlos a Jesucristo. O sea, ustedes, aquí en esta noche hay miembros que vinieron de otros países que dieron aquí a esta iglesia, pero no dieron a esta iglesia por casualidad, dieron iglesia porque estaban buscando una iglesia bautista. Porque en el país de donde ustedes vienen, esa fue la semilla que fue plantada en ustedes. O sea, fueron inculcados, fueron criados, fueron educados en una familia bautista, todos buscaron algo similar. O sea, el crédito no es para mí o para el pastor Cap o para la iglesia, sino el crédito es para Dios porque Él es el que da el crecimiento, ¿verdad? Y luego vamos ahí en el versículo 11 de 1 Corintios, que algo muy importante dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y muchas veces, después de que uno está recién nacido en Cristo, tiene bastantes ganas por Dios, tiene bastantes ganas para servir, tiene bastantes ganas de ir y decirle al mundo de Jesucristo, pero luego de que pasan esas ganas iniciales, puede entrar lo que es la rutina. Y en la rutina es cuando empezamos a anotar las cosas diferentes de la iglesia. O sea, ¿quién es el que predica mejor? O el que me gusta, ¿verdad? En mi mente, ¿quién predica mejor? O ¿quién estudia la Biblia mejor? O ¿quién ha ganado más almas mejor? O ¿cuál iglesia está haciendo mejores trabajos para Cristo? Pero la Biblia dice que nadie puede tomar esa gloria, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, la Biblia nos dice que el único fundamento que nos debemos enfocar es en el de Jesucristo. Y esta es una doctrina muy importante, porque el problema de que ocurre hoy, que está ocurriendo hoy en todo el mundo, es de que las iglesias siguen creciendo, pero no crecen en función a Cristo. O sea, nada más porque hay congregantes en la iglesia, no quiere decir que hay gente salva en la iglesia. Nada más porque hay predicadores que están supuestamente predicando la palabra de Dios, no quiere decir que están predicando la palabra de Dios. Y yo les voy a enseñar esto con la Biblia. O sea, ¿cuál es el propósito de un sermón como este? O sea, ¿qué les quiero dejar hoy? O sea, les quiero dejar de que nosotros nos debemos de enfocar en complacer a Jesucristo. Nos debemos de enfocar en escuchar la palabra, en memorizarnos la palabra, en estudiar la palabra y glorificar a Dios. Y Dios nos va a dar el fruto de nuestro trabajo de acuerdo a su recompensa, ¿verdad? Entonces, el primer punto que les quiero dejar es ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Porque mucha gente, o sea, por todos los siglos siempre han preguntado ¿qué es el propósito de la vida? ¿Qué es el significado de nuestra vida? Pero la Biblia es bien simple en explicarnos eso. Si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está hablando ¿de qué? De la creación de Dios. Está hablando del plan de Jesucristo de salvarnos. Es para glorificar a Dios y adorar a Dios. No es para enfocarnos en nosotros y los trabajos que hacemos y los hechos que hacemos y todo el tiempo que pasamos estudiando o que estamos haciendo buenas obras. Es para glorificar y adorar a Dios. La Biblia nos enseña versículo tras versículo de que la naturaleza nos enseña la gloria de Dios. Que las estrellas, que el universo existen para enseñarnos su poder. Yo, de hecho, por eso cuando estudio, por ejemplo, la ciencia de que, o sea, las galaxias y las estrellas y los planetas, no lo estudio como los científicos que dicen que el mundo se está expandiendo o que viene de una explosión, sino lo estudio desde el punto de vista de Dios. Dicen, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. No hay expansión, o sea, si Él lo creó, ya lo creó. No es una evolución de lo que está existiendo, sino es lo que ya está creado. Es lo que glorifica a Dios. O sea, eso existe para que nosotros comprendamos en nuestra mente de que existe Dios. O sea, podemos ver la gloria en las estrellas y en los planetas, pero también podemos ver la gloria en un ser humano. Ahorita ustedes están sentados escuchando el sermón y a lo mejor están teniendo varios pensamientos al mismo tiempo. Y aparte de eso, el cuerpo de ustedes tiene funciones involuntarias. O sea, su corazón está latiendo sin que tú le digas, late, late, late. O sea, está respirando sin que ustedes digan, respirar, respirar, respirar. ¿Sí me explico? Todo eso es para la gloria de Dios. O sea, ¿cómo es que nosotros como humanos que supuestamente controlamos las cosas, no podemos controlar ni nosotros mismos? O sea, esas funciones voluntarias. Y luego, la otra cosa que nos da, o sea, ¿cuál es el propósito de la vida? Es para salvarnos y luego para salvar a otros. ¿Salvarnos de qué? Del infierno. Para darles el evangelio de Jesucristo y predicar la palabra de Dios. O sea, predicar lo que es el evangelio. Y aquí vemos en este capítulo de que no pueden hacer eso porque están viviendo en lo carnal, no en lo espiritual. Y ustedes me escuchan muchas veces hablar de lo que es el espíritu y lo que es la carne y que es una guerra constante. Pero aparte de eso, vemos de que si estamos en la carne, estamos bebiendo la leche de la Biblia. O sea, nosotros cuando uno tiene un bebé le damos leche. No le podemos dar carne porque no lo pueden tolerar. Pero conforme van creciendo los niños, eventualmente cuando son adultos, dejan de tomar leche y comen la carne de adultos, de darlo maduro. La Biblia quiere que nosotros aprendamos la Biblia para ser maduros en la Biblia. O sea, para que podamos tomar la carne de Jesucristo porque de esa manera podemos glorificarlo mejor y podemos ganar almas mejor y podemos plantar mejor y podemos dar mejores resultados. Pero no los resultados que el mundo nos dice. Porque es lo que va a pasar. A veces nos podemos desanimar, a veces nos podemos frustrar. Yo como pastor me frustro a veces o me desanimo de que hacemos y hacemos y hacemos y es un trabajo sin fin. Y a veces los resultados que el mundo dice, si tú haces ciertas cosas deberías de tener ciertos resultados. Pero Dios dice, tú nada más haz, 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 haz y yo doy el resultado. Y Él nunca te va a decir cuál es el resultado. Entonces vamos a Eclesiastes 12, 9 en el Antiguo Testamento. Eclesiastes 12, versículo 9. Y vemos que este es el propósito. Aquí está Salomón, el hombre más sabio, acabando el capítulo de Eclesiastes. Y dice en versículo 9 de Eclesiastes 12, dice, Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como ajigones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones, dadas para un pastor. Y luego aquí dice, ahora hijo mío, a más de esto sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, si notan, o sea, la Biblia dice, cuando estudiamos bastante nos vamos a fatigar en la carne, pero lo que va a renovar es el Espíritu, porque es interesante lo que sigue, el próximo versículo dice, El fin de todo el discurso oíde este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Pero si vemos hay un orden, cuando uno teme a Dios es cuando uno puede llegar a aceptar a Cristo, porque es cuando uno empieza a entender de que existe un temor terrible y el único temor que debemos de tener es el temor a Dios que puede matar el alma y el espíritu, digo, y la carne, el alma y la carne, ¿verdad? Y luego dice, y guarda sus mandamientos. La razón que existe ahí es porque uno puede temer a Dios y aceptar a Jesucristo, pero no es necesariamente seguir los mandamientos. O sea, uno puede vivir su vida salvo, sabiendo que va a ir a la eternidad para siempre, como lo hemos explicado en el pasado, y nunca ir a la iglesia, nunca seguir los mandamientos, nunca hacer nada por Cristo, va a llegar a la gloria, pero no va a tener ninguna de las recompensas. Dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, para nosotros tener esa gloria y esa bendición de Jesús, después de la salvación, tenemos que guardar los mandamientos. ¿Verdad? Dice, esto es lo que nos completa, esto es lo que nos llena completamente de él. Es como podemos constantemente vivir en el espíritu y evitar las tentaciones. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. Luego, entonces el primer punto, ya lo vimos, ¿cuál es el propósito de la vida? Porque si Dios va a dar, o sea, si Dios va a dar el crecimiento, tenemos que saber cuál es el propósito para que Él nos dé el crecimiento. ¿Cuál es la meta? Si yo tengo la meta de abrir un negocio y ganar mucho dinero, yo necesito saber qué es lo que voy a vender o qué es lo que voy a hacer para que la gente me pague, ¿verdad? Pero nosotros queremos las recompensas del cielo, no de esta tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Y luego, el segundo punto es, ¿qué es el trabajo del pastor? Y vamos a cubrir el trabajo del pastor y el trabajo de la iglesia, porque mucha gente, vemos ahí que estaban escogiendo a Apolos o a Pablo y vemos en otros versículos también, no los cubrí hoy, pero donde existe, ese es un tema muy común en la Biblia, donde de repente, los que siguen a los líderes espirituales, pierden el enfoque en Cristo y ponen el enfoque en la persona. Y eso es donde existe un error, porque el enfoque siempre debe de ser en Dios. O sea, el respeto al pastor, el respeto al líder debe de existir, porque es alguien que fue ungido por Dios, pero no deben de alabarlo o de seguirlo sin tener contabilidad, porque también es hombre. O sea, yo puedo estudiar la Biblia, pero también yo cometo errores. O sea, yo, de hecho, a veces yo pienso que cometo más errores cuando predico en español y en inglés, porque en el proceso de traducir, a veces tengo, o sea, me confundo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener, y eso lo podemos descubrir después, cómo debemos de corregir a un pastor, cómo debemos de corregir un líder en la iglesia, cómo debemos de corregir a un congregante, pero, ¿cuál es el trabajo del pastor? ¿Cómo podemos corregir a alguien si no sabemos cuál es el trabajo que deben de tener para corregirlos, verdad? Por ejemplo, si yo a mi niño lo corrijo, ¿por qué lo estoy corrigiendo? Porque yo sé que el trabajo de ellos es obedecer lo que yo les digo. Entonces, yo lo puedo corregir. Si él está obedeciendo y luego lo castigo, entonces ya no es corrección, sino es abuso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En 2 Timoteo 4, versículo 1, vemos que lo primero que tiene que hacer el pastor es predicar la palabra, predicar todo lo que Dios dice en su Biblia. Dice ahí en versículo 1, dice, Te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es muy importante porque mucha gente no quiere ofender y muchos pastores no quieren ofender con la palabra de Dios, pero dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Ahorita aquí en los Estados Unidos, yo digo que podemos predicar a tiempo en el sentido de, y esto tiene varias aplicaciones, pero a tiempo en el sentido de que nadie realmente nos persigue. Sí hay oposición, pero podemos predicar libremente la palabra de Dios. Y, de hecho, en la mayoría de los países del mundo podemos entrar y predicar la palabra de Dios, especialmente en los países latinoamericanos. Pero, dice, y fuera de tiempo, pero si uno nos ataca, si alguien nos dice, nos hace persecución y hay tribulación, vamos a predicar la palabra de Dios. Ahí es cuando se va a ver quién está dedicado y comprometido a la palabra de Dios. Y luego dice, redargulle, reprende y exhorta. O sea, son tres palabras difíciles. O sea, es algo donde yo te voy a tratar de convencer fuertemente, donde yo te voy a reprender, o sea, te voy a corregir y te voy a exhortar, te voy a rogar que escuches la palabra de Dios. Dice, con toda paciencia y doctrina. No es para que yo vaya y busque peleas, sino es para tener paciencia. Y doctrina es verdad, o sea, la verdad de Jesucristo. Luego vemos versículo 10, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo convención de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Y aunque estoy hablando del pastor, ahí dice el evangelista y el que predica, ¿verdad? Alguien que no, el pastor tiene varios papeles, ¿verdad? Él es el líder de la iglesia, es el que tiene que manejar ciertas situaciones y predicar. Pero todos los congregantes tienen el deber de predicar la palabra. A lo mejor no detrás de un púlpito, pero cuando vamos a ganar almas, y dice que hay que predicar la palabra insta a tiempo y fuera de tiempo. Pero luego también vemos que vendrán, dice, porque vendrán tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, ya lo vemos hoy, o sea, en los países latinoamericanos, latinoamericanos, existen movimientos donde se reúnen miles y miles de gentes y vienen a escuchar supuestamente a pastores y ahora los artistas y la gente conocida supuestamente está dando su vida a Cristo. Pero todo es en un movimiento falso. Dice aquí, antes teniendo comezón de oírse, amontonan maestros conforme a sus propias concupusencias. O sea, ¿qué es amontonar? Es cuando empezamos, ¿verdad? Mi mamá siempre, nunca le gustó que amontonemos cosas. Mi hermano le gusta tener colección de cosas. Pero a veces una colección ya no es colección cuando uno empieza a amontonar, ¿verdad? Una cosa es tener dos o tres cosas que estás coleccionando y otra cosa es tener un montón que ya es mugrero, ¿verdad? Es lo que están haciendo, están amontonando maestros. ¿Y qué pasa? Ahora existen las universidades y existen los colegios para los pastores y lo que están haciendo es realmente dándose excusa para amontonar más predicadores, más gente que va a predicar las falsas escrituras cuando no tenemos la Biblia. No necesitamos eso. Pero es la excusa para poder pelear contra gente como nosotros. Por ejemplo, yo nunca fui a la escuela bíblica para ser pastor. Pero me toca de vez en cuando que estoy hablando con alguien y dice, ¿y de dónde sacaste tu posgrado para pastorear? O sea, mi pastor me ordenó, él oró sobre mí y me mandó a predicar. Ah, no, entonces, porque el PhD esto y el que tiene su maestría en esto dice que él estudió y bla, 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 pero nunca estudia en la Biblia. Siempre es otra cosa o otro libro o otra persona que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, tenemos que enfocarnos de predicar la palabra más que nada. O sea, es bueno estudiar otras cosas, pero si tenemos la opción de estudiar otra cosa y la palabra de Dios, primero la palabra de Dios y luego si queda el tiempo, otra cosa. El otro trabajo del pastor es ser un ejemplo en estudio, en su vida, en ganar almas, en el trabajo, en oración, en las cosas que nosotros vemos en la Biblia. O sea, lo que Dios instruye a los profetas de Dios. ¿Verdad? En 2 Tessalonicenses 3, versículo 1, voltea en 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 dice, finalmente hermanos, orad por nosotros. Pablo está diciendo, oren por nosotros. Yo les estoy pidiendo que oren por mí y por el pastor Cobb y por los pastores que están peleando la pelea, la buen pelea. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre nosotros y que seamos librados de hombres malos y perversos porque no es de todo la fe. Más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Nosotros debemos de predicar contra la gente perversa ¿quién nos va a guardar? Dios. O sea, ahorita hay un movimiento fuerte contra los inocentes, contra los débiles. O sea, por todo el mundo existe la gente perversa que está nada más buscando dañar y matar y hacer el mal. Dice, pero Dios nos guarda del mal. Versículo 4, y confiamos en el Señor tocante a vosotros en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Entonces aquí dice, ustedes deben de hacer lo que yo les mando pero no porque yo los mando, sino, y vamos a ver qué les dice, y el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. O sea, es mi deber dejar un buen ejemplo, no para que me sigan a mí, pero si me siguen a mí es porque yo sigo a Cristo. O sea, si el camino lleva a Cristo, entonces es bueno seguir a un líder. Pero si yo me desvío, ustedes siguen con Cristo. Entonces, él está diciendo, ¿quién los va a dirigir? Cristo. Cristo dice, ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere desordenadamente. Y no conforme a la doctrina que recibió de nosotros. En otras palabras, hasta a los mismos congregantes, si no están siguiendo el ejemplo cristiano, el ejemplo bíblico, nos debemos de apartar de ellos. Los debemos de perdonar y amar, pero no juntarnos con ellos. Dice, ni comimos de balde el pan de nosotros, dice en versículo 7, perdón, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de ninguno, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Nos está diciendo, no nada más no comimos el pan, sino nosotros también trabajamos para que no tengamos que depender de ustedes. Ahora, en otro sermón vamos a hablar de que si el pastor debe de ser pagado a la iglesia, y es bíblicamente cierto, pero también existe que si alguien está en la posición de que Dios lo mandó a ser líder de una iglesia, y la iglesia no lo puede sostener, él tiene que trabajar y ser el ejemplo, y como quiera ser el trabajo del pastor o del evangelista, dice, con afán y fatiga día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, en otras palabras dice, no porque yo no tengo autoridad, la autoridad la tengo por Cristo, sino por daros en nosotros un ejemplo a seguir, pero no tomó ventaja de eso, dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, y ese es otro sermón completamente, pero si alguien no trabaja, no debe comer, o sea, aquí en los Estados Unidos, existe el, y lo cubrí un poco cuando hablamos de la pereza, pero de que a todo el mundo le dan, o sea, todo el mundo nada más pide al gobierno y les van a dar dinero, les van a dar comida, les van a dar, y no hay nada, no estoy en contra de ayudar a alguien, o sea, la ayuda a alguien que se está tratando de ayudar mismo, existe, es bíblico, pero yo estoy hablando de los que están abusando del sistema, para no hacer nada, la Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco, coma, o sea, si alguien está trabajando, y la persona con la que trabaja, el jefe le quiere dar un poco más, o le quiere dar un regalo, excelente, o sea, esa es la recompensa, la bendición de ser un buen trabajador, pero, si alguien viene y dice, oye, ya trabajé todo el día, págame, y necesito también que me pagues un poquito más, eso es una, eso es algo en contra de la Biblia, y luego vemos la tercera cosa del trabajo del pastor, es que el enfoque siempre debe estar en Cristo, en Jesucristo, volteen a Juan 3, Juan 3, y luego después de Juan vamos a estar en Gálatas, en Juan 3, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Juan 3, Juan 3, John, the book of John, para los que a veces tienen que traducir Juan, 3, versículo 25, dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan, y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, ahora estamos aquí hablando de Juan el Bautista, Juan el Bautista, nada más para darles un poquito, nada más para que sepan, él es el que fue instruido, a proclamar la venida de Jesucristo, y dice aquí, entonces estamos viendo, ese es el Juan del que estamos hablando aquí, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan, y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste este testimonio, aquí él bautizaba, y todos vienen a él, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le es dado del cielo, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este es mi gozo, mi gozo es cumplido, es necesario que él crezca, y yo me negue, yo sea menor, yo me reduzca, yo no pierda la gloria, o sea, Juan tenía fama, y le está diciendo a los judíos, yo debo de, ustedes deben de evitar poner su enfoque en mí, y pongan su enfoque en Cristo, porque ellos vinieron y le dijeron, Rabí, que es maestro, o como dicen en los círculos católicos, el padre, ¿verdad? La Biblia dice que no debemos decirle a nadie en padre, dice, es necesario que él crezca, Jesucristo, y que yo me negue, o sea, la Biblia nos dice que Juan, no va a haber ningún hombre mejor que Juan, o sea, él es el de los que vivieron en la carne, no hubo uno mejor que él, o sea, Jesucristo es aparte, pero Juan fue el mejor ejemplo, que va a existir en esta vida, y él que dijo, en lugar de tomar la gloria y decir, yo voy, eso es lo que dijeron de mí, no dijo, que él crezca y yo me negue, o sea, yo sea menor, entonces, ¿cómo es que Dios dé el crecimiento cuando nos ponemos nuestro enfoque en él? ¿Verdad? Y a Juan, o sea, su vida no acabó, para el mundo no acabó bien, para la gloria de Dios sí, pero, o sea, le cortaron la cabeza por predicar la palabra de Dios, por predicar la verdad, ¿verdad? Luego vamos a ver, entonces, ¿qué es el propósito de la vida? Glorificar a Dios, salvarnos, predicar la palabra, ¿qué es el trabajo del pastor? Predicar la palabra, ser un ejemplo en su vida, y el enfoque siempre debe estar en Cristo, y eso es para que los miembros de la iglesia, y los miembros de este ejemplo, ¿qué es el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia son dos cosas, como congregación tienen un trabajo en comunión, en un acuerdo, pero también individualmente tienen, tienen un trabajo, o sea, y hasta los esposos y esposas tienen un trabajo como matrimonio, pero también la esposa tiene su trabajo, y el esposo tiene su trabajo, o sea, es la responsabilidad de ustedes mismos, de aprender la Biblia, de estudiar la Biblia, para que no nada más se la crean todo, no te la creas toda, ¿verdad? Como dicen, nada más para que se la crean, si yo digo algo, deben de verificarlo para ver si es cierto, no nada más para que sigan a todo el mundo como mensos, ¿verdad? O sea, en Brasil ahorita existe alguien que dice que es Juan, dice que es el dios de Juan o algo así, es un profeta falso, que va y cura gente supuestamente, hace cirugías sin anestesia, o sea, la gente se pone en línea, y él viene y supuestamente él siente y dice, es que tú estás mal del hígado, y le hace una cirugía y supuestamente cura y todo, eso es falso, porque la Biblia nos dice que eso es falso, pero esa gente lo sigue porque no están tomando responsabilidad de ellos mismos, ¿qué es el trabajo de la iglesia? Seguir la palabra de Dios sobre todas las cosas, voltean a Gálatas 1, y Gálatas es uno de mis libros preferidos, o sea, toda la Biblia, pero Gálatas me gusta mucho porque es un libro donde Pablo está un poco sacado fuera de onda, porque les acaba de predicar la palabra, han aceptado y de alguna manera como que no les pegó el 20, dice en Gálatas 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de lo que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, en otras palabras, esta gente salva, esta gente tiene la eternidad, no la van a perder porque no es por obras, es por gracia, en Gálatas 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de lo que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, entonces la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado si alguien dice que tiene el evangelio de Jesucristo, porque hay otros evangelios, esos son falsos, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, todas las veces que la gente dice, es que yo estoy predicando el evangelio de Dios, de hecho, hoy, preparando este sermón, busqué en español, porque si lo busco en inglés voy a encontrar, aquí en Houston existen varias iglesias, no muchas, yo creo que son como 5, de 5 a 10 iglesias que van a ganar almas regularmente, imagínense, o sea, hay miles de iglesias en Houston, y además 5 a 10 iglesias tienen en su horario que van y tocan puertas, cuando busqué en español, cero, no encontré una iglesia en Houston hispana que vaya a ganar almas, bautista, metodista, nada, 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 pero porque dice, porque dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, entonces, estas iglesias cristianas supuestamente en español, hispanas aquí en Houston, dicen que tienen el evangelio de Cristo, pero no predican la palabra de Dios, pervierten la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, en versículo 8 dice, más así, más si a unos otros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio, del que os hemos predicado, sea anátema, o sea, sea alguien que tú odias, y luego vamos a ver esa palabra otra vez, como antes hemos dicho así, ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio, del que habéis recibido, sea anátema, ¿qué? ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo, y ese es el problema de que vienen con un evangelio falso, no completo, con tantita verdad, para agradar a los hombres, y que dice Pablo, yo no busco agradar al hombre, yo no busco agradar a nadie más que a Dios, dice, porque aunque un ángel del cielo predique, si es falso, y siempre me sacó de onda, cuando recién era salvo, me sacaba de onda eso, porque dije, pues cuando va a uno hablar con un ángel, pero el diablo fue un ángel de luz, y una tercera parte de los ángeles del cielo fueron mandados al infierno, ahorita lo vamos a ver, entonces esos ángeles tienen influencia espiritual aquí en el mundo, y dice, más si a uno, si a uno nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio del que os hemos predicado, sea anátema, y esa palabra quiere decir que es alguien que tú odias, porque la gente dice, es que no debemos de odiar, Dios dice, debes de odiarlos, o sea, los mormones tienen un evangelio que no es el evangelio de Cristo, dicen que son los, ¿qué dice? Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, o sea, la iglesia de Cristo de los últimos santos, y lo estoy traduciendo, yo sé, pero eso además es una imagen falsa de los mormones, o sea, los mormones creen que Cristo y Satanás son hermanos, y que uno tiene que tener muchas esposas y muchos hijos para que tenga muchos planetas en otro mundo, o sea, los aventistas, ellos tienen a Elena G. de White, ella dice que tuvo visiones, más de dos mil visiones, y que sabe más que Dios, ¿verdad? Los testigos de Jehová, lo mismo, luego tienes todas las falsas religiones, unas dicen que Jesús fue profeta, otras que fue un rebelde, y luego hay otras que ni lo reconocen, o sea, ese es otro evangelio, más que, y me encanta porque dice, estoy maravillado, o sea, ustedes aceptaron, son miembros de la iglesia, y ahora andan pisando por otros lados, o sea, no andan en el camino que les enseñé, casi como que no lo creen, y Pablo vio muchas cosas, o sea, Pablo era alguien que tenía el espíritu, y sabía que existían estas cosas, luego lo que tienen que hacer en la congregación individualmente, es madurar en la palabra, regresando a Primera de Corintios, vemos otra vez en versículo 1, dice, de manera que yo hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como acarnarles, como a niños en Cristo, o sea, ¿cómo puedo yo predicar la palabra, si ustedes no están estudiando? Si yo voy a darles la carne de Dios, pero ustedes todavía están bebiendo la leche, no nos vamos a entender, o sea, mis niños, no me entienden, todo es no, sí, ya es lo que yo digo, no podemos tener una conversación lógica, porque un niño no es lógico, hoy se despertó mi niña de una siesta, y quería una nieve, y lloró por la nieve, y le di la nieve, y lloró por la nieve, o sea, no hay lógica, porque están cansados, es que quiero nieve, aquí está la nieve, gracias, gracias, y come la nieve, la nieve está bien rica, o sea, como, si yo empiezo, si yo me pongo aquí con una nieve, y me pongo a llorar, porque me dieron mi nieve, ustedes van a decir que estoy loco, o que soy un niño, ¿verdad? Entonces, hay que tener la carne de Dios, os di a beber leche, y no carne, porque aún no podías digerirla, ni a una hora podéis, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y divisiones, o sea, eso es de un niño, o sea, mis niños se pelean por un juguete, y luego tienen contiendas, y luego división, ¿verdad? Luego no se quieren juntar, dice, no sois carnales, y andáis como hombres, porque cuando dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, no sois carnales, ¿qué pues es Pablo, y qué es Apolos, sino ministros, de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno, ha concedido el Señor, luego vemos en el versículo 9, que la iglesia es la congregación fundada en Cristo, no en el edificio, o sea, mucha gente quiere decir que esta es la iglesia, porque nos juntamos aquí, en esta dirección, en este edificio, pero la iglesia, nosotros, si este edificio no existe, nos podemos juntar donde sea necesario, para predicar la palabra, porque ustedes los miembros son la iglesia, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, dice, porque nosotros colaboradores, somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios, que me es dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, entonces Pablo está diciendo, hey, el fundamento es en Cristo, él es la piedra, por eso esa parábola me encanta, porque la piedra es Cristo en esa parábola, o sea, no ponemos nuestra fe en la tierra, que es el mundo, sino en la roca, porque entonces, vienen las tormentas, vienen todo, vamos a estar firmes, pero esa roca es Cristo, y luego vemos el versículo 15, y dice, si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, entonces, y no vamos a cubrir los versículos, pero está hablando de que, no importa si las obras que dejaron no fueron buenas, ahí dice, si la obra de alguno fue quemada, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, está diciendo, a veces nos desenfocamos, aunque seamos salvos, y estamos atinándole mal, eso lo va a quemar Dios, o sea, cuando uno tiene un programa bíblico, que no tiene nada que ver con ganar almas, como quiera, no pierdes la salvación, pero se va a quemar, pero tú serás salvo, entonces es mejor tener la fundación en Cristo, o el fundamento en Cristo, para crecer, y luego, el último punto, y con esto cerramos, ¿cuál es el peligro de intervenir con el crecimiento de Dios? O sea, si Dios da el crecimiento, nosotros, ¿cómo intervenimos? Bueno, si nos enfocamos en los individuos equivocados, pero, vamos a segunda de Pedro 2, versículo 1, y lo voy a leer rápido, porque voy a hacer, la comparación con Judas 1, que son los versículos que estamos memorizando, en las próximas 25 semanas, pero segunda de Pedro y Judas son pasajes paralelos, quiere decir que están hablando de las mismas verdades, y están usando los mismos ejemplos, en segunda de Pedro 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme, ahí está hablando de que ahora las iglesias venden todo, todo el mundo tiene que comprar los programas, esa es una forma de mercadería, la otra cosa es todo el abuso que existe en las iglesias, especialmente el abuso sexual, y en los países donde están abusando de niños, y los mandan a otros países, todo eso, las iglesias tienen mucho que ver con eso, de hecho, la iglesia católica es famosa de la mercadería de los individuos, porque cuando un sacerdote abusa de los niños, ¿qué hacen? Lo mandan a otro lugar, y siguen colectando el dinero, y siguen vendiendo pertinencias, y sacramentos, y vírgenes, y santos, y diablos, y todo, conforme, más para que llegue la gente, luego vemos aquí, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, ese versículo me encanta, porque hasta los salvos pueden hacer errores, Lot tuvo la decisión de escoger a donde se quería ir con Abraham, en el antiguo testamento, Abraham le dijo, ¿dónde quieres irte? ¿Al este o al oeste? Y él escogió ir a Sodoma y Gomorra, y aunque él era salvo, fue abrumado por la nefandad conducta de los malvados, ¿y qué era la nefandad conducta de los malvados? ¿Qué es famoso de esas ciudades? La homosexualidad, o sea, ellos estaban perdidos en ese pecado perverso, y aunque Lot no quería, no tenía nada que ver con eso, era abrumado día y noche, porque estaba conviviendo con ellos, la Biblia nos dice que nos debemos de apartar, pero no, ahí va uno terco, ¿verdad? Y dice, no prendas la televisión y veas esas cosas, no, ahí va terco, y quiero la novela, y quiero la película, y quiero los premios a esto, y quiero ir a este lugar, y quiero ir a, y la Biblia dice, no, no lo hagas, dice, porque los abrumó, dice, y libro de justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, cada día, viendo y oyendo los hechos inícuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados, castigados en el día del juicio, y principalmente aquellos que siguen la carne en la concupiscencia de inmundicia, y menosprecian todo gobierno, atrevidos con tumases que no temen decir mal de las potestades superiores, esto es muy importante, porque una cosa es predicar sobre las tentaciones del diablo, y otra cosa es tentar al diablo directamente, dice aquí, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, en otras palabras, hay poderes y principados más fuertes que nosotros, que nosotros debemos dejar la venganza a Dios, nosotros además no debemos enfocar en la palabra de Él, y dice en versículo 12, La razón que estoy predicando, déjenme acabar los versículos, me perdí un poco, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, y no pueden dejar de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad, y vemos que lo que pasa cuando intervenimos, es que van a entrar falsos profetas, y van a entrar falsas doctrinas, y la Biblia dice, se acuerda que hablamos de la doctrina del reprobado, esos individuos que están perdidos, esos son los que van a entrar, para tratar de confundir a los demás, y la Biblia dice que son como bestias brutas, naturalmente nacidas para presa y destrucción, o sea, la Biblia dice que hay ciertos individuos que son como bestias, que nosotros debemos de proteger a la congregación, pero por necios, como Lot, nos abrumamos, pero no nos separamos, luego vemos en Judas 1, lo que estamos estudiando, un pasaje paralelo dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core, estos son manchas en vuestros agapes, que banquetean con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor, en nuestras palabras, no ni nos temen, nos deben de temer a nosotros los cristianos, porque tenemos a Cristo en nosotros, y porque predicamos la verdad, pero porque tenemos miedo de ofenderlos, entran sin temor, dice, son nubes sin agua, los cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados, ¿qué es dos veces muertos? muertos en la vida, y muertos en la eternidad, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, a las cuales están reservadas la oscuridad de las tinieblas para siempre, de estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos, para ejecutar juicio contra todos, y esos santos somos nosotros, porque santos es los que están salvos en Cristo, y convencer a los impíos de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él, estos son murmuradores querellosos, andando según sus concupiscencias, y su boca habla palabras infladas, adulando a las personas para sacar provecho, o sea, son esos pastores, y yo lo veo más en la gente hispana, nada más porque yo crecí, cuando yo iba a la iglesia, aunque fue adventista, iba a una iglesia en español, y llegaban los pastores, supuestamente los pastores, y hablaban palabras infladas, se ponen a brincar, y se ponen bien carismáticos, y hablan bien bonito, y la gente se emociona bastante, y dice, adulándolos a las personas para sacar provecho, y voltean a Romanos 5, y con esto cerramos, ¿qué es la conclusión? La conclusión es de que Dios nos va a dar la abundancia, pero tenemos que entender por qué existe esa abundancia, vemos en Romanos 5, y con esto son varios versículos, pero con esto terminamos, y ya no nos tardamos, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa, no se imputa pecado, no habiendo ley, no obstante reino la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Adán era la figura nada más que cayó en el pecado, ¿verdad? Así también fue el don, más no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo, o sea, el pecado abunda, pero más la gracia abunda, es el regalo de Dios, y el don no fue como para uno que pecó, pero ciertamente el juicio vino para uno, para condenación, más el don es de muchos pecados para justificación, porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundantemente, y el don de la justicia reinarán en vida, por uno Jesucristo, así que como por el pecado de uno vino, la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres, para justificación de la vida, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, y la ley entró para que el pecado abundance, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿quién da el crecimiento? Cristo, Dios, porque, y este es el último versículo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor, entonces, o sea, ¿quién da el crecimiento? Dios, y hasta cuando nosotros vemos el pecado, y la destrucción del mundo, y vemos que hay abundancia de iniquidad, vemos que hay sobreabundancia de gracia, entonces nosotros debemos de enfocarnos, en glorificar a Dios, nos debemos de enfocar en quitarnos ese orgullo de nosotros mismos, hasta uno que es salvo puede tener un orgullo falso, o sea, debemos de glorificar y adorar a Dios, debemos de enfocarnos en ayudar a otros a que acepten a Cristo, debemos de predicar la palabra de Dios, debemos de no perder el primer amor, que es ganar almas, y debemos de dejar el crecimiento a Cristo, pero solo lo podemos hacer con la carne del Espíritu de Cristo, en la palabra de Dios, o sea, esa es la abundancia que Dios nos va a dar, uno quiere, porque aquí en los Estados Unidos viene uno, de los países por el sueño americano, número uno, y luego empiezan el sueño americano, y les dicen, si tú lo piensas, tú lo puedes tener, si tú piensas en dinero, el dinero te va a venir, si tú piensas en carros, de los carros vienen, si tú piensas en lo que sea, pero la Biblia dice, no, tú pon tu enfoque en Cristo, y Cristo te va a dar la abundancia, y las bendiciones que tú necesitas, con eso vamos a concluir, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, Padre, te pido que nos ayudes a enfocarnos en ti, y entender de que a veces nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar, no vamos a ver los resultados inmediatamente, de hecho tú nos instruyes que tengamos paciencia, y que la paciencia viene por las tribulaciones, y las pruebas de la vida que tú nos pones, de hecho podemos ver el ejemplo de Job, que tú le quitaste todo, y en su paciencia, él se mantuvo en fe, y tú con tu sobreabundancia, le diste más al final de su vida, entonces Dios, te pedimos que en los momentos difíciles de nuestra vida, estemos contentos y preparados, para recibir esa abundancia que nos va a dar, pero no como el mundo, nos trata de lavar el coco, sino como tú dices en tu palabra, es para tu gloria y para tu honor, en el nombre de su Cristo, Amén.